¿Cómo andan guachos? ¿Todo bien? Bienvenidos a un nuevo video para el canal perros Y hoy, como duro en el titulo, después de que me estuviesen pidiendo mucho Vamos a estar haciendo un asado por 40 pesos Ya saben que no va a valer 40 pesos, la serie se llama 40 pesos Básicamente vamos a estar comiendo yo, mi novia y mi vieja Voy a intentar ir a comprar Concha, las hormigas rojas Voy a intentar comprar lo más barato posible Para ver cuánto saldría un asado de lo más baratito Estoy acá, afuera, en el asador de mi abuelo Ya si me conocen, habrán visto que tengo una referencia de cientos de asados Que ha hecho mi abuelo en este asador Lo que yo considero asado, parrilla, fuego, carne Y mi novia, supuestamente, va a hacer una ensalada de papa y pavo y huevo Básicamente va a ser la ensalada Así que lo que voy a hacer es tratar de buscar carne barata, carbón barato O hacerlo con leña Ya sea buscando ofertas en carnicerías O comprando carne barata, como bocado, aguja, falda Y nada de vacío, mollejas, costillas o carnes caras Así que si me van a que decirlo, vamos a buscar los ingredientes Y nada más Bueno machitos, yo estoy acá en la super de mi pueblo, los chinos. El cual hoy no hay ningún tipo de oferta en las carnicerías. Porque es un día de semana común y corriente cualquiera. Así que nos va a tocar pagar lo que vale realmente la carne. Así que nada, pasamos al celu. Bueno machos, vamos a comprar el carbón. Bueno perritos, ya tenemos acá la carne. La verdad que el carnicero de acá lo chino es bastante piola. No es chino. Obviamente para rellenar y no cagamos de hambre. Voy a estar usando la carne más barata que puede haber en este mundo. Que es el pollo. Voy a estar asando aparte de eso que compré. Que por cierto, ya lo voy a mostrar cuando esté salando la carne. Que es lo que compré. Pero ahora vamos a ir a una pollería a comprar unas pata de muslo. Para con eso rellenar. O sea, saborizarnos con poquita carne. Y después llenarnos con pollo asado. Que no deja de ser rico tampoco. El pollo asado es riquísimo. Hoy corremos con una desventaja chavales. Es que estuvo lloviendo hace poco y la parrilla está mojada. Entonces quizás se nos apague el carbón o nos cueste más prenderlo. Algo que voy a estar utilizando hoy para aniquilar esas hormigas y de paso prender el fuego. Cosa que no recomiendo nada es usar un poco, un chorrito de nafta. ¿Cómo te pican esas hormigas boludo? Para todos aquellos que les moleste esto, tengan en cuenta que ellas me atacaron primero. Esto es legítima defensa. Listo, no van a jugar mal las hormigas ahora. Me olvidaba de traer la parrilla. Esta parrilla la hizo mi abuelo. Tremendo parrillón. Acá hay mucha filosofía a la hora de prender el fuego. Lo único que tienen que buscar es prender el carbón. Hay gente que prende el carbón directamente en el asador. Para que así justamente se calienten los ladrillos y dure más tiempo el carbón. Pero cuesta. Otra gente como mi abuelo y yo ponemos el carbón arriba de la parrilla. Y por debajo le metemos fuego para que respire el carbón mientras se va prendiendo la brasa. Y una vez que está prendida la brasa, quema la parrilla. Es decir, la limpia. Y después corremos la brasa hacia allá. Limpiamos la parrilla y ya la parrilla queda caliente. Y obviamente hay que poner brasas abajo. Porque cada uno lo prende como quiere, bochos. Eso sí, el asador no se toca. Acá tengo buena compañía, el perrito Luli Chales. Me siguen picando las hormigas, boludo. Bueno, bachos, tengan cuidado si le van a poner nafta de tirar el fósforo de lejos. Porque si no se va a estallar. No es como el gasoil esto que prende de a poquito. Va prendiendo. Le puse mucho papel con maderas de la publicidad de masa. Para que arranque por debajo y le entre aire y queme el carbón. Una vez que más o menos se prendan estas brasas, tiramos todas las brasas ahí y le ponemos el resto del carbón que me sobró. Para que se vaya haciendo. A la hora de salar la carne no tiene ningún tipo de ciencia. Es echarle sal a la carne. Le pueden poner sal gruesa, sal fina, sal de mar, sal sana, sal saludable, sal lo que sea. Lo importante es que no se pasen ni tampoco se queden cortos. O sea, échale la cantidad justa. Que más o menos a ojo se dan cuenta. Yo no hice ningún curso para salar carne. Y me sale a punto. Ahora cuando estemos en la parrilla, les voy a mostrar la carne que compré. Pero ahora se pueden hacer un spoiler más o menos de lo que compré. ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo se habrán dado cuenta? Este es el super asadazo. Y ahí tenemos un pedacito de carne que la vamos a poner más tarde cuando más o menos el pollo esté listo. Porque si no, eso se va a arrebatar y el pollo va a estar crudo. La cosa es que salga todo al mismo tiempo. Bueno perritos, como ven, esta es la carnollega que usé para este asadito baratito. Que es un choricito, ahí, una mozillita. Un pedazo de carne que es bocado ancho, carne de vaca. Un pedazo de pechuga, uno, dos y uno, dos y tres pata muslo guachos. Este es el super asadazo. Menos de 7 dólares. La verdad guachos que hacer un asado es todo un arte. Cada uno tiene su propia cultura a la hora de hacer. Esto de vivir al lado de la ruta, amigos, es algo insoportable. Hay gente que le da mucha bronca, por ejemplo, que vengan a tocarle las grasas o la carne. Ustedes díganme en los comentarios qué opinan. ¿El asador es para uno solo o pueden venir los amigos a toquetear ahí la carne? También díganme en los comentarios qué es lo que contiene un asado perfecto para ustedes. Y también algo importante, díganme en los comentarios con qué se debe acompañar un asado. Para mí, lo ideal son papas fritas. Pero bueno, cae muy pesado y a veces es más conveniente una ensaladita de papa o una ensaladita de tomate y cebolla o lechuga. Y también otra cosa, díganme, ¿con qué se acompaña un buen asado? Cerveza, vino, quinebra, vodka, tequila. ¿Con qué se acompaña? Bueno, perritos, ahí como lo ven, ya lo di vuelta al asadito. No sé si lo notan. Así me gusta que esté el pollo a mí, bien doradito. La carne también cocinadita. La morcilla en su punto, el chorri también. Y este pedacito de pechuga. Bueno, vamos a hacer lo que se pueda. Obviamente al ser pechuga va a salir un poco más seco. Pero bueno, mi novia ya está en la cocina a full preparando la ensalada de papa. Y nada, solamente queda esperar un toque a que se termine de hacer. La verdad que para hacer un asado no hace falta tener proporciones ni contar el tiempo. Es totalmente a ojo y a gusto propio. No tengan miedo en hacer un asado. Prueben. Tampoco les digo que prueben haciendo el asado para un casamiento. Tipo, hagan un asadito así tranqui para vos mismo o para un amigo o para una novia. Alguien de confianza, cosa que si te sale mal, no quedes tan en ridículo. Una vuelta y me pasó. Cocinar para gente que recién conocía y me salió crudo. ¡Suscríbete! 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 Bueno, pachos, el Choni Morsita espectacular. Vamos a probar ahora el pollito. Muy rico, ¿eh? El pollo a la pata que pico a mi trongo. Sí, buenísimo. Ya se puede cazar. y aborto alguien como algo hecho pulvo y rico y la ensalada, ¿lojaste? no, la ensalada está buenísima el utensilio de Sam papa, huevo y mayonesa con limoncito